Ya ha finalizado el operativo Semana Santa Segura 2013, hemos tenido importantes resultados como el no fallecimiento de personas durante accidentes de tránsito provenientes o visitantes acá en el estado, así como tampoco tuvimos ningún tipo de inmersión fallecido con personas que no visitaron de otras regiones. Es importante también señalar que hubo un importante control y supervisión en lo que fueron las bebidas alcohólicas y la disposición del Ministerio de Interior y Justicia en cuanto a la ley seca o a la no venta y distribución de bebidas alcohólicas durante los días domingo 30, domingo, sábado, jueves y viernes santo y domingo 31, donde hubo aproximadamente 45 locales de expendio de bebidas alcohólicas sancionados por incumplimiento de esta disposición y fueron puestos a la orden de la municipalidad correspondiente para las sanciones respectivas.